Nosotros estamos en la gatera esperando que el tiempo permita pese a las contantes amenazas y alertas meteorológicas que son un día sí y otro también y que a cada rato estamos un poco contenidos porque sabemos que mañana dan agua y pasado dan agua y ahora hay un pronóstico que dice que hasta fin de febrero siguen dando agua, pero lo bueno es decir que tanto los municipios como la dirección de obras como la dirección de descentralización tiene toda la maquinaria, incluso más apuramos los trámites de la adquisición de maquinaria arreglamos con los proveedores de una manera de que entreguen en forma inmediata como sea la maquinaria y ya ayer Paisandú comenzó a recibir maquinaria para paliar la situación de emergencia comenzó a recibir motoniveladoras esta semana sigue viniendo, la semana que viene sigue viniendo maquinaria para ponerla en forma urgente a trabajar, así que bueno, tanto en lo que es materia vial urbana, tenemos todas las cuadrillas estamos también trabajando para hacer un llamado a expresión, un llamado mejor dicho para contratar servicios de terceros para de esa manera poder descomprimir la situación que sabemos que Paisandú está viendo no solamente en la parte vial urbana sino también en lo rural